¿Recuerdan a Hannibal Lecter, el famoso asesino de la película El silencio de los inocentes, comúnmente conocido por usar una máscara de restricción facial? Pues acaba de volverse real tras un caso de violencia en un juzgado de Estados Unidos. Hace solo unas semanas, un hombre acusado de agresión atacó a la jueza que llevaba su caso en un tribunal en Las Vegas, desatando una trifulca que involucró abogados y funcionarios de la corte. Ahí, el acusado brincó sobre la mesa de la defensa, se encaramó al estrado y atacó a la jueza, quien se cayó de su silla y se golpeó contra la pared. Ahora, el mismo hombre que atacó a la jueza compareció nuevamente ante el tribunal, solo que esta vez con unas medidas extremas de seguridad, pues el acusado llegó con una máscara similar a la del personaje Hannibal Lecter, con esposas, guantes largos y una capucha que apenas dejaba ver sus ojos. Después del juicio y aún a pesar del ataque, la jueza mantuvo la sentencia de 19 a 48 meses de prisión, pero ahora enfrenta cargos adicionales, incluyendo coacción, extorsión, intimidación de un funcionario público con amenaza de fuerza, menosprecio de la seguridad de una persona con resultado de lesiones corporales y siete cargos de agresión a una persona protegida.